Con tan solo unas ventosas, como única ayuda, este hombre ha escalado 200 metros de la torre Trump en Nueva York. El individuo ascendió durante más de dos horas la fachada del edificio que el magnate posee en la quinta avenida de la ciudad, lugar en el que se encuentra además el famoso ático en el que reside el candidato republicano a la Casa Blanca. La policía intentó hacer desistir al sujeto todavía sin identificar durante su ascenso, una escalada que se vio interrumpida cuando las autoridades se interpusieron en su camino en el piso 19. Según los testigos, el hombre inició el ascenso a partir del quinto piso donde existe un balcón ajardinado de acceso público al que pudo acceder para comenzar su escalada. Una aventura que atrajo la atención de centenares de curiosos que transitaban por este área comercial y que se concentraron en el cruce de la calle 56 y la quinta avenida para observar al hombre que intentó coronar la torre de Trump.